Estas son las situaciones que yo traté de plantearles a ustedes en el programa anterior, queridos amigos, donde les decía que lo que estaba diciendo Mario Marcel era absolutamente falso y era una mentira, porque resulta que Marcel afirmaba que Chile es visto como un lugar para invertir, seguro. Y resulta que ahora salió Boric hablando nada menos que en contra finalmente de las empresas. Ustedes saben que Gabriel Boric hizo un emplazamiento directo a las empresas multinacionales y al capital financiero internacional durante su intervención en la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas que se vive en Nueva York. ¿Y qué dijo Boric? Boric dijo que en el fondo había que someter a las multinacionales. Apunta finalmente a someter a las multinacionales. Esto lo dijo en el inicio de la cumbre por cambio climático. Lo que les decía. Esta gente está en contra, esta gente está a favor del decrecimiento económico. Entonces, ¿cómo puede venir Mario Marcel a decir la mentira que dijo en el programa que les presenté en la mañana, donde decía que Chile era visto en el mundo de los inversionistas como un país seguro para invertir? Es una mentira absolutamente total. Ni siquiera Mario Marcel cree esa mentira. Mario Marcel no la cree, pero la dijo porque quieren seguir engañando. Según Gabriel Boric, existen algunas multinacionales. Las multinacionales no son más que inversionistas. Inversiones que llegan a los países a generar riqueza finalmente. Obviamente tienen que obtener ganancia de ello. Pero también ayudan y lo que a nosotros nos importa es que traen capitales frescos para invertir y para generar fuentes de trabajo. ¿Y Gabriel Boric qué dijo? Dijo que algunas multinacionales y el capital financiero internacional no siguen los estándares democráticos. Es decir, se va en contra de las multinacionales que no son nada más que inversionistas. ¿Qué pasa Mario Marcel? Al parecer usted antes de hacer las declaraciones que vertí en la mañana en un programa que Chile era un país seguro para invertir. ¿Y qué pasó con lo que está diciendo Boric ahora? Que se está yendo en contra, en picada contra los inversionistas internacionales al decirles directamente, porque este es un tipo que no tiene razón. O sea, Gabriel Boric no sabe finalmente o no es capaz de analizar las consecuencias que van a traer los discursos que él dice. Y él dice finalmente que hay algunos multinacionales, por no decirlo todo simplemente, ¿verdad? Él lo que quiso decir finalmente es que las multinacionales y los grandes capitales financieros no respetan y no siguen necesariamente los estándares democráticos. ¿Ustedes creen que va a venir alguien a invertir acá en Chile haciendo que Boric los está tratando de no democráticos? Les está diciendo que no son democráticos. Gabriel Boric hizo un emplazamiento directo a las empresas multinacionales, que vuelvo a decir, a los inversionistas y al capital financiero internacional durante su intervención en la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas que se vive en Nueva York. Y es que, señala la noticia, según el mandatario existe un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, que no se somete a estos debates ni a las reglas democráticas. Es decir, Gabriel Boric está tratando a los inversionistas internacionales de tiranos, de totalitarios, de antidemócratas. Y por otro lado, Mario Marcel nos está diciendo que, según lo que se ve en el mundo, Chile es un lugar considerado seguro para invertir. Bueno, qué gran payasada es esta, uno se pregunta, porque el ministro de Hacienda dice que, a su juicio, y lo dice acá, dice, Marcel afirma que Chile es visto como un lugar seguro para invertir. ¿Para qué inversionista puede ser seguro Chile como lugar para invertir, siendo que está tratando a los inversionistas de antidemocráticos? Agregó también que, por mucho que acá declaremos las buenas intenciones, si las sociedades no son capaces de someter a estos grupos a la voluntad de la comunidad internacional, empezada por los liderazgos aquí presentes y por los activistas aquí presentes, las actividades, no por los activistas aquí presentes, la verdad es que no vamos a llegar a la meta. Es decir, de acuerdo a lo que está diciendo Boric, hay que someter, hay que someter a los inversionistas y a los grandes capitales, finalmente a la voluntad de los activistas, de los activistas que nos han ganado un peso en su vida, como él, por ejemplo, a los países que como lamentablemente nuestro país, en las manos y en la dirección de este gobierno revolucionario, supuestamente está luchando por el decrecimiento económico. Entonces, acá hay que decir lo siguiente, en las palabras que dice Gabriel Boric no hay ninguna novedad, ninguna sorpresa. Este es un gobierno que busca el decrecimiento económico, claro, para toda la ciudadanía, para todos nosotros, pero ellos se siguen robando toda la plata del Estado, como quedó demostrado, por ejemplo, con las platas y las transacciones truchas de las fundaciones, que esas fundaciones recibían plata de los Ceremis, de órganos, finalmente, que tenían que ver con partidos como Revolución Democrática, por ejemplo, que es parte fundamental del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, una vez más queda absolutamente claro que este gobierno, como decían nuestros abuelos, no tiene patas ni cabezas, son unos mentirosos de la A hasta la Z. Y perdonen que insista, Mario Marcel dice que Chile es visto como un país seguro para invertir, y Gabriel Boric trata de antidemocráticos a los inversionistas internacionales. Y se pone a hablar de que la crisis climática es la crisis de los combustibles fósiles. ¿Qué sabe Gabriel Boric? Repite como un verdadero loro, Gabriel Boric. Ustedes comprenderán, queridos amigos, que de esta forma, lógicamente, se va a reafirmar lo que está pasando en nuestro país, que no hay ningún inversionista serio que venga o vaya a querer venir a invertir a la República Chile. Pero estos mentirosos dicen, desde un punto de vista, o a través del Ministerio de Hacienda, que se supone que es el que maneja la billetera de nuestro país, que Chile es visto como un país seguro, y por otro lado, Gabriel Boric agarra a verdaderos palos a los inversionistas tratándolos de antidemocráticos. ¿Ustedes entienden? Porque yo no entiendo, o sea, yo entiendo que este es un gobierno mamarracho, que nuestra República de Chile no se merece esta gran porquería de gobierno, no se la merece. Esta gente no sabe ni dónde está parada. Necesitamos un gobierno serio, que le devuelva al país el rumbo que debe llevar, especialmente y específicamente en temas que tienen relación con crecimiento económico, con inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un gobierno absolutamente mamarracho. Es un gobierno mamarracho, ejercido por mamarracho y que tiene como finalidades, fines simplemente mamarrachos. Nos vemos queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.